El Banco Popular ratificó su compromiso con el desarrollo comunal, que constituye una plataforma social clave para generar crecimiento con equidad y solidaridad en todos los rincones de Costa Rica. En una ceremonia efectuada el pasado 6 de abril en Casa Presidencial y que fue encabezada por el presidente Alvarado, el Banco Popular fue presentado como patrocinador del VIII Congreso Nacional de Asociaciones de Desarrollo, donde casi 4.000 organizaciones definirán el nuevo modelo de desarrollo y levantarán el Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad 2021-2025. El VIII Congreso Nacional de Asociaciones de Desarrollo es organizado por la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo con ADECO, con el apoyo de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad DINADECO, y comprenderá nueve foros, entre ellos el de la Región Brunca. En la actividad en Casa Presidencial se firmó además la Ley de Fortalecimiento de las Asociaciones de Desarrollo con Actividad Productiva, que permitirá el otorgamiento de la figura de utilidad pública a las organizaciones comunales cuando generen ingresos por actividades comerciales y los reinviertan en su totalidad en proyectos útiles para los intereses de las mismas comunidades.